Definitivamente ahorita tenemos un desabasto de mano de obra, de mano de obra calificada. El Ayuntamiento ha estado haciendo un esfuerzo por proveer oficios. Era electricista, era montacargista, era soldador y había otro más que presentar. Fueron cuatro. Regresaron los jóvenes con talento y se desarrollaron esas áreas. El problema es que necesitamos en las empresas, necesitamos choferes, necesitamos secretarias, necesitamos recepcionistas. Necesitamos almacenistas, necesitamos vendedores, choferes y repartidores. Hoy en día sabemos que hay una mano de obra buscando trabajo. El problema es que no se pueden colocar en las empresas porque te llegan para chofer y no saben manejar, no tienen licencia. Otros saben manejar pero no saben estándar y las unidades que los negocios repartidores tienen son estándar. Entonces necesitamos tratar de que esa gente insertarla y muchas veces invertimos una cantidad enorme de recursos para capacitarlos. Los capacitamos dentro de la empresa con los diferentes riesgos que nos llevan y que tenemos que absorber. Y al final de cuentas resulta que la persona no le gustó la empresa o decidió que no era su área y emigra. Entonces ya invertimos una buena cantidad. Sí tenemos desabasto.